Por vivir en Quinto Patio Despreciar mis besos Un cariño verdadero Sin mentiras ni maldad El amor cuando es sincero Se encuentra lo mismo En las torres de un castillo Que el humilde vecindad Nada me importa Que desprecien La humildad de mi cariño El dinero no es la vida Es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quiera Yo sé que algún día Me dará con su cariño Toda la felicidad Nada me importa Que desprecien La humildad de mi cariño El dinero no es la vida Es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quiera Yo sé que algún día Me dará con su cariño Toda la felicidad